Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa A veces nega, a veces rosa Así es la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Reclama, es el cachetito. Tampoco. ¡Gracias! ¡Yo te amo! No te escucharon, no te escucharon. ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Se está enamorando, se está enamorando! Mira, esto va a ser algo, es verdad. Lo que te hago más así es que... Lo que tú considerarías... ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso! ¡No sé si puede ser que haya habido algún tipo. Puede ser más caro. Puede ser más caro. Puede darle un besito al cachete, para que él se vaya por lo menos contento. ¡Vamos! ¡A la mano! 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 Alguna vez él te ha hecho el acercamiento y tú... ¡Gol! 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 ¿Qué tú tienes que decir a esa declaración de amor? No ha dicho que el hombre, no ha dicho que el hombre. La imposible es igual al hombre, no es palabra de él. Lo importante es que tú tienes que ser pesimista. Tú tienes que tratar de que ese hombre se enamoran de ti. Sí, trae el hombre. Tiene que llorarle, tiene que llorarle. O sea, aquí la declaración. ¡Prrra! No, no, no. No, no.